México está preparado para un cambio de régimen, esto lo lo afirma y lo opina también, ni más ni menos que el secretario de Marina Armada de México, el almirante Vidal Soberón Sanz, de visita en Baja California Sur, el alto mando de la Armada dijo que en el país hay una madurez política y las Fuerzas Armadas siempre estarán al lado de la sociedad y con quien esta elija para que sea el presidente de la República y desde luego pues el comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, el compromiso de las Fuerzas Armadas está con la sociedad independientemente de quien gane la elección y qué bueno, qué bueno que se oiga fuerte y claro, sobre todo en estos tiempos saciagos, en estos tiempos así como medio de inestabilidad, esa imagen gusta mucho, o sea realmente estamos votando y hay que hacerlo, hay que asumir esa responsabilidad porque es no sólo un derecho sino una responsabilidad acudir a votar. La Marina está comprometida también a trabajar con las autoridades locales para garantizar comicios en paz, señaló Soberón Sanz y aunque para muchos esta es una declaración obvia, una declaración que está de más puesto que no se espera otra cosa de cualquiera de las instituciones armadas de nuestro país siempre lealtales, perdón siempre leales, siempre institucionales, este pronunciamiento desde luego marca un cambio exponencial con el pasado no muy lejano en el que prácticamente los mandos militares tenían prohibidísimo hacer cualquier tipo de pronunciamiento político estaba vedado para ellos opinar, aunque fuera a favor, aunque fuera en contra, simple y sencillamente no podían hablar al respecto, hacer cualquier declaración que sonara política es un buen signo que se hable con esta libertad desde cualquiera de los sectores de nuestro país y además qué bueno que la institución armada refrende un día sí y otro también su lealtad con las instituciones civiles en nuestro país algo hay que destacar siempre de nuestro ejército aquí en México que mientras en otros países se vivieron siempre estos golpes militares aquí el ejército y las fuerzas armadas siempre han sido leales y han estado del lado de la sociedad lo vemos en los desastres naturales, lo vemos ahora incluso cumpliendo funciones policiacas que no les corresponden y que tanto se critica pero es algo que nunca pidieron y simplemente asumieron por mandato justamente de las instituciones civiles entonces no me parece a mí que sea una declaración sobrada por parte del titular de la Secretaría de Marina al contrario, qué bueno que se puede expresar de esa forma y que se refrende siempre la institucionalidad de nuestras fuerzas armadas ¿o no le parece?